La marihuana para uso recreativo aparentemente está ya muy cerca de la legalización. La Cámara de Diputados aprobó la ley que regula el cannabis, pero hizo modificaciones al dictamen que había sido avalado en noviembre pasado por el Senado, por lo que tendrá que pasar otra vez por los senadores antes de entrar en vigor. Se trata de uno de los últimos pasos de un proceso legislativo que se ha alargado por más de dos años. Hay cuestionamientos que dicen puede favorecer la entrada de grandes capitales, ya que sería el mayor mercado de marihuana legal del mundo. Pero, ¿cuáles son las restricciones que aprobaron los diputados y cuáles las diferencias entre lo que aprobó el Senado el año pasado? Para hablar sobre este importante tema, esta noche me acompaña Víctor Daniel Gutiérrez Muñoz, director del litigio de México Unido contra la delincuencia. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy, muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. ¡Comenzamos! Víctor, me da muchísimo gusto de verdad recibirte en este programa porque nosotros le hemos estado dando seguimiento a lo largo de todo este tiempo, tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados, para ver cuándo finalmente se iban a decidir para votar esta ley en relación al uso de la cannabis de todo tipo en México. Sin lugar a dudas, tú sabes muy bien que la cannabis en muchos países tiene muy mala prensa. Es decir, la gente sigue creyendo dentro de un marco profundo de ignorancia que la cannabis se reduce única y exclusivamente a que la gente se ponga pacheca a fumar y se acabó. Y mucha gente no sabe todas las bondades, todos los beneficios que tiene esta planta porque se va nada más con esta historia. Cuando al final de la jornada dentro de la industria canábica solo el 20% está dedicado precisamente a la recreación, todo lo demás está en las cuestiones medicinales, en las cuestiones de belleza, en las cuestiones industriales. O sea, el uso de esta planta de cannabis pues tiene una variedad verdaderamente impresionante y lo que sí es cierto y me consta, conste que lo digo con toda la responsabilidad de mis palabras, lo que sí me consta porque yo nunca he fumado marihuana, pero lo que sí he hecho así ha sido utilizar los productos de CBD para mi salud, para los dolores, para la ansiedad, incluso hasta para poder dormir. Todos estos productos son productos que ni te ponen pacheco, ni te ponen mal, ni te drogan. Simple y sencillamente son productos naturales que no tienen efectos secundarios y que te hacen la vida mucho más llevadera. Entonces, este tipo de cosas es increíble porque muchos de los senadores y muchos de los diputados no lo sepan. Es decir, es realmente entender que esto es una industria y que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo profesionalmente y no al aventón, como por desgracia se sigue haciendo en México. Víctor, qué gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Y tienes muchísima razón en esto del desconocimiento por parte de nuestros legisladores. Yo recuerdo súper presente el debate en el que decían marihuana sí, pero para fines medicinales. Y yo inmediatamente estaba ahí en la reunión de comisiones y les decía, oigan, pero esto ya es legal desde el 2017, pero tú mismo lo aprobaste, tú mismo estás en estas votaciones y no sabes que ese es un debate que ya quedó clarísimo. Yo te voy a decir una cosa, me llama profundamente la atención que en medio de una pandemia, que este es un dato importantísimo. Una de las propiedades que tiene la cannabis es que es antiinflamatoria por excelencia. Es decir, baja los niveles de inflamación celular, que esto es precisamente lo que provoca cualquier cantidad de enfermedades. Entonces, es increíble que en medio de esta pandemia no esté todavía regulado, autorizado, con el visto bueno, como uso incluso de emergencia, todo lo que tiene que ver con el CBD medicinal. Esto es bien importante porque evidentemente evitaría muchas complicaciones de salud que se están llevando a cabo en estos momentos justo por la pandemia. Sí, es súper importante lo que dices porque a México unido contra la delincuencia vienen no solo pacientes, no solo personas usuarias, sino investigadores, neurocientíficos, vienen especialistas en medicina de la UNAM, del Politécnico, y nos dicen, no puedo tener acceso a la sustancia. Mira, nos traen así los libros y dicen, en Israel ya se demostró que esto sirve para Alzheimer, por ejemplo. Y yo puedo probarlo aquí en México, pero no puedo, no tengo dónde conseguirlo. Para importarlo es casi imposible. Se necesitan litigios que nos han tomado más de tres años para poder tener estas muestras cuando en otros países sí se está aprovechando pues los avances tecnológicos, ¿no? Y es súper importante mencionar que estas regulaciones que están discutiéndose en el Senado, uno, todavía no están vigentes. Todavía falta porque también recibimos muchos correos diciendo, oye, Víctor, necesito unas licencias para poner mi dispensario, ¿no? O ya quiero vender mi CBD medicinal. ¿Dónde tramito mis permisos? Hay que tener un poco de calma para que se emitan las leyes correspondientes, pero respecto a la investigación, pues no, no se puede generar, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a seguir avanzando? ¿Cómo vamos a poder aprovechar el potencial de esta planta si se sigue limitando únicamente a, no sé, dos o tres personas que gracias a juicios que se tomaron durante años pueden al día de hoy importar sus medicamentos? Fíjate que una de las cosas que me decía mi doctor porque a mí me operaron el hombro hace tiempo y de repente con el frío me duele, me duele mucho todo el mangorrotador, los músculos, tendones que tuvieron que rehacerme por una caída. Y entonces el médico fue precisamente el que me hizo el favor de mandarme esto. Estas gotas precisamente son de CBD y son las gotas que me han quitado el dolor en el hombro. Esto en México no lo podría usar en este momento, por ejemplo. O sea, son de esas cosas que yo no entiendo y ni me ponen pacheca, ni me siento mal, ni agarro viaje, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente me quita el dolor. Así de claro. Sí, y hay una gran confusión al respecto sobre los ingredientes psicoactivos porque durante 50 años la Ley General de Salud lo ha clasificado solo como cannabis, marihuana, sativa índica americana, todo se englobó ahí, ¿no? El CBD, el THC, que es la sustancia que sí es psicotrópica. Y vemos que la gente que quiere dedicarse al cultivo de cáñamo, que es para uso industrial, por ejemplo, para construir hojas, para construir tela, o sea, cosas que ni se van a consumir, también está prohibidísimo, ¿no? Bueno, hasta las cuerdas que se utilizan para detener a los barcos. Sí, sí, demostró tener una gran calidad el cáñamo para los usos industriales y, otra vez, tache por los prejuicios que traemos desde el principio. ¿Qué hace en ese sentido? ¿Cómo reeducar o educar a la gente en esta materia? Pues vamos poquito a poco, ¿no? Vamos con pequeños pasitos, yo creo que en la dirección correcta, pero hace cuatro años, en 2017, por ejemplo, era imposible hablar del uso medicinal del cannabis, imposible. Y eso que había libros, había producción literaria, había investigación en todo el mundo, pero cuando te parabas en alguna institución a decir, oiga, doctor, y fíjese que si esta epilepsia se trata con este medicamento como ocurre en Reino Unido, no, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a darle cannabis a un niño? ¿Cómo crees que vamos a tratar la epilepsia con eso? El día de hoy ya es un hecho, o sea, ya nadie se cuestiona sobre la posibilidad de que existen valores medicinales del cannabis. Y esto repercute en los otros dos aspectos, que en México es otra vez la excepción del mundo, ¿no? En donde tenemos tres caminitos, el uso medicinal, el uso personal de cannabis y el uso industrial. Entonces, poquito a poco vamos derribando estos mitos, estos tabús en torno a la sustancia. Y esta regulación que viene en puerta debería cuidarnos tanto a las personas consumidoras como a las no consumidoras. Aquí hay una pregunta. Ya una vez vamos a suponer que esto ya quede resuelto por parte del Senado. Todos aquellos productos que quieran importar de Estados Unidos para garantizar la calidad de los mismos, van a tener que pasar cada uno de los productos por un permiso específico de COFEPRIS. O, por ejemplo, puedes llegar y decir, ok, vamos a utilizar este CBD pues para gotas o CBD para belleza, ¿no? Te venden hasta shampoos y cremas para la cara y enjuagues y de todo con CBD. O sea, aquí en Estados Unidos puedes encontrar productos de CBD hasta en la tiendita de la gasolinera. Ahora, vete a saber qué calidad tenga ese producto que venden ahí porque también hay mucho producto chino que ha entrado y que no es precisamente de buena calidad. Pero lo que yo he visto cómo se produce aquí particularmente en el estado de Nevada, si lo hacen con una reglamentación tan cuidadosa y tan estricta, la ley, por ejemplo, del manejo de cannabis es infinitamente más estricta que la ley de juegos, imagínate. Sí, sí, pues te comento que en las primeras versiones de estos proyectos de ley para México se permitía la importación y la exportación con determinados requisitos y licencias. El día de hoy se elimina esa posibilidad. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, o sea, existen cada vez más barreras, cada vez todo se hace más torpe y supongamos, supongamos que hubiese sido para favorecer la producción nacional. Pero la verdad es que se exigen requisitos tan, tan exagerados que creemos que las personas vulnerables, supongamos una persona campesina en la Sierra de Guerrero o en Sinaloa, jamás los va a poder cumplir. ¿No es una manera de decir no elegantemente? Es una manera de decirle sí solo a quienes ya tienen la estructura vigente, quienes ya tienen laboratorios, quienes ya tienen súper diseñado su empaque, quienes, claro, que están al día en sus obligaciones fiscales, e incluso es decirle sí a quienes tienen un equipo de abogados que pueden impugnar este tipo de normatividad y acceder a unos privilegios que la verdad no creo que beneficien a las personas vulnerables aquí en México. Todavía se pueden hacer los cambios necesarios para favorecer, por ejemplo, a las víctimas de esta guerra contra las drogas y sobre todo crear un mercado pensado en, como lo comentas, pensado en los grupos vulnerables, pensado en las personas consumidoras a las que se les debe respetar sus derechos y también pensado en las personas no consumidoras a las que se les debe proteger pues de actividades que no quieren realizar, ¿no? Otro de los puntos que es muy importante es el que está relacionado con los impuestos. Sí, fíjate que ya hay varias experiencias que nos han demostrado que sí se puede, ¿no? Uruguay, Canadá, Portugal con la despenalización de todas las drogas. No fue el fin del mundo, al contrario, se redujo la violencia, se mejoró la calidad y algunos estados de Estados Unidos. Entonces, sí se puede y ya no tienen pretexto nadie para decir que no saben cómo hacerle, no saben cómo hacer el traje a la medida para nuestra regulación mexicana porque se han organizado foros durante años, han venido expertos de todo el mundo, médicos, pacientes, usuarios, expertos en seguridad, expertos en políticas públicas en materia de salud, o sea, la información está disponible e incluso fue presenciado estos desde cafés temáticos hasta foros por los y las legisladoras. Entonces, no hay pretexto, toca legislar, pero no por legislar rápido lo vamos a hacer mal, ¿no? Hay que legislar y legislar bien. Así es. Te agradezco de verdad muchísimo, Víctor, que hayas estado esta noche conmigo y vamos a seguir en contacto permanente para ver qué seguimiento le dan precisamente a este proyecto porque la idea efectivamente es que los mexicanos podamos tener acceso de calidad a productos naturales que nos ayuden y yo insisto, en mi caso particularmente al tema de la salud que para mí es fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lolita. Hasta luego. No se pierdan nuestro próximo programa, México e IVE, tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.